Fue capturado alias Guasón, señalado por las autoridades de ser cabecilla de la banda delincuencial La Terraza y uno de los hombres más buscados de Medellín. Según información suministrada por la policía, este operativo se logró gracias a la ayuda de los ciudadanos. Las autoridades afirmaron que alias Guasón fue capturado en un exclusivo sitio de la ciudad de Bogotá. Según las autoridades, este hombre llevaría más de 20 años delinquiendo, no solo en los municipios de Antioquia, sino en algunas localidades de Cundinamarca. Esta persona justamente era el reemplazo de alias Chicho capturado el pasado 3 de abril de este mismo año. Por este hombre, quien aparecía en el cartel de los más buscados, las autoridades ofrecían recompensa de 50 millones de pesos. Al parecer, alias Guasón, desde la capital del país, dirigía actos criminales en los barrios Santacruz, Manrique, Arancuez, Castilla, Laureles y el centro de Medellín. El que reemplace un cabecilla inmediatamente cae, porque los tenemos ubicados y los vamos a seguir persiguiendo. En otros operativos en el municipio de Itagüí, fueron capturados dos hombres, alias Alex Oteto y alias El Gordo, quienes al parecer pertenecían al Clan del Golfo y serían los encargados de los cobros de extorsión en la Comuna 13 de Medellín.